En el corazón de México, donde la historia se teje con los hilos del mito y la leyenda, se esconde un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado. Un misterio que yace dormida entre las imponentes montañas de esperando ser revelado. Emprenderemos un viaje a través del tiempo, un descenso a las profundidades de la historia donde la luz del presente se desvanece y solo queda la oscuridad del pasado. Un viaje guiado por el susurro de las piedras que nos transportan a una era olvidada. En las profundidades de la tierra, entre la oscuridad y el silencio, un tesoro incalculable yace oculto. Son miles de figurillas de piedra verde esculpidas con una maestría que desafía la lógica, susurrando historias de civilizaciones perdidas y conocimientos ancestrales. Pero, ¿son estas piedras auténticas pruebas de una era olvidada? ¿Vestigios de una civilización avanzada que desafió nuestra comprensión del tiempo? ¿O son ingeniosas falsificaciones, obras de arte creadas para engañar a los incautos? Únete a nosotros en André Luichannel, donde la ciencia se encuentra con el misterio y la verdad se esconde entre las sombras. Acompáñanos en un viaje apasionante para desentrañar los secretos de las piedras de Acámbaro. ¿Te atreves a adentrarte en este enigma? ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de las piedras de Acámbaro? Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Las piedras de Acámbaro, entre el misterio y la especulación. Bienvenidos En los recónditos parajes de la ciudad de Acámbaro, México, se ocultó un misterio ancestral que ha desafiado el paso del tiempo y ha cautivado la imaginación de aquellos que se aventuran a contemplarlo. Las enigmáticas piedras de Acámbaro El descubrimiento de las figuras de Acámbaro por Waldemar Jules Rutt en el municipio de Acámbaro, México desató una ola de especulación y asombro, especialmente debido a la representación de animales extintos como dinosaurios no aviares. Sin embargo, el intento de datar estas figuras utilizando la técnica emergente de termoluminiscencia en el año 1969 condujo a resultados controvertidos. Aunque inicialmente se sugirió una antigüedad de 2.500 años antes de Cristo, análisis posteriores en el año 1978 revelaron que esta técnica no había leído adecuadamente la termoluminiscencia real de los artefactos. En cambio, los resultados parecían haber generado fechas artificialmente antiguas a través de un cálculo incorrecto o de quimio-luminiscencia, un fenómeno diferente que no es apto para la datación. Esta confusión llevó a serias dudas sobre la precisión de las fechas anteriores y, una vez más, la interpretación predominante fue que las figuras eran falsificaciones modernas. ¿Qué crees que podría haber causado la discrepancia en los resultados de datación y qué implicaciones tiene esto para la interpretación de la autenticidad de las figuras de Acámbaro? El descubrimiento de figuras de arcilla y piedra por parte de un arqueólogo alemán, Waldemar Jules Rutt, en las afueras de Acámbaro, México, en 1945, presentó un desafío intrigante a la comodidad arqueológica. Las similitudes con artefactos de la cultura preclásica de Chupicuaro hallados en la misma región sugerían la posibilidad de autenticidad de los hallazgos. No obstante, la inclusión de representaciones de dinosaurios en la colección desafiaba las creencias convencionales sobre la historia humana y la cronología de la extinción de los dinosaurios supuestamente ocurrida hace más de 65 millones de años. Este aspecto generó cuestionamientos sobre las capacidades y conocimientos de las antiguas civilizaciones para modelar criaturas que, según la ciencia, no debían haber conocido. En el año 1997, Niels Tiddy realizó pruebas de carbono 14 en dos muestras, una figura humana y otra de dinosaurio, que arrojaron fechas de hace 4.000 años y hace 1.500 años respectivamente. Sin embargo, investigaciones adicionales, incluida la termoluminiscencia, sugieren una antigüedad de 6.500 años para los artefactos. Estas discrepancias en los resultados de datación plantean interrogantes sobre la verdadera antigüedad de los hallazgos y su impacto en nuestra comprensión de la historia antigua. Algunos defensores de esta teoría sostienen que las piedras de Acámbaro desafían la narrativa convencional de la evolución y la historia humana. Argumentan que estas figuras podrían indicar que los humanos y los dinosaurios coexistieron en un pasado remoto, una idea que choca frontalmente con la comprensión científica establecida. Esta reinterpretación radical del pasado despierta interrogantes sobre la precisión de nuestras creencias históricas arraigadas desafiando los cimientos de la narrativa evolutiva aceptada. La idea de una coexistencia entre humanos y criaturas prehistóricas sugiere un cosmo antiguo lleno de misterios por descubrir, donde las verdades establecidas podrían no estar tan inquebrantables como pensábamos. Uno de los planteamientos que han suscitado debate es la manera en que se llevó a cabo la excavación de las figuras. Jules Root afirmó haber pagado a los campesinos por cada figura que le entregaron, lo que ha generado sospechas sobre la autenticidad de los hallazgos. Sin embargo, la precisión de las figurillas es notable. El doctor Ivan Sanderson en 1955 quedó asombrado al encontrar una representación exacta de un brachiosaurio, una criatura casi desconocida para el público en esa época. Sanderson comentó, Además, se señala que la familia de uno de los campesinos, señor Tinajero, carecía de habilidades artísticas y recursos para fabricar las miles de figurillas con tal precisión en una región donde esas actividades no eran comunes y sin acceso al material paleográfico costoso. Sin embargo, la mayoría de los expertos en arqueología y paleontología discrepan. Consideran que las piedras de Acámbaro son falsificaciones modernas creadas probablemente en la década de 1940 por algún artista local anónimo. Aunque Jules Root afirmó haberlas descubierto, la falta de conocimiento arqueológico y el estilo artístico moderno de las figuras sugieren que son productos contemporáneos y no auténticos artefactos antiguos. Este análisis racional y crítico ofrece una explicación más plausible sobre el origen de las piedras despojándolas de su aura de misterio y revelando una posible historia de engaño y falsificación. En el año 1952, el arqueólogo Charles Di Pesso, asociado a la American Foundation de Arizona, examinó la colección y observó a los excavadores durante su labor. Según Di Pesso, la apariencia superficial de las figuras indicaba que eran de fabricación reciente, careciendo de las características típicas de los elementos enterrados por largo tiempo. De haber sido auténticas reliquias, deberían haber mostrado signos de desgaste como arañazos y roturas como otros artefactos encontrados en la región. La estratigrafía de las piezas también indica que habían sido enterradas con tierra de diferentes periodos arqueológicos. Di Pesso afirmó haber conocido a una familia local que admitió haber estado fabricando y vendiendo las piezas a Jules Root desde 1944, inspirados por las películas que veían en el cine local. Sin embargo, la veracidad de esta afirmación es cuestionable, ya que Di Pesso parece haber recibido esta información de un vendedor de antigüedades que probablemente buscaba disuadir a Di Pesso de comprar las piezas de Jules Root para adquirirlas él mismo. Di Pesso no corroboró la veracidad de esta historia. Se dice que el desengaño del vendedor después de que Di Pesso estuviera convencido de la autenticidad de los hallazgos e incluso intentara comprar algunas piezas a Jules Root para su museo motivó a Di Pesso a escribir artículos en contra de la colección. Otros sin embargo se adentran en los terrenos más especulativos vinculando las piedras de Acámbaro con civilizaciones extraterrestres o incluso con viajeros del tiempo. La teoría más radical propone que las piezas son evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada que existió hace miles de años, capaz de tallar estas intrincadas figuras con herramientas y técnicas que aún no dominamos. Esta hipótesis desafía las fronteras de la realidad conocida, sugiriendo la posibilidad de que el curso de la historia humana haya sido moldeado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Si bien estas ideas son cautivadoras y alimentan nuestra imaginación, carecen de evidencia sólida que las respalda y deben ser consideradas con cautela. Aun así la persistencia de estos relatos alternativos ilustra la continua búsqueda de respuestas a los enigmas que rodean a las piedras de Acámbaro, recordándonos que la verdad a menudo supera la ficción más extravagante. Las figuras de Acámbaro han emergido como un caso emblemático de los llamados artefactos fuera de lugar o también conocidos como O-Parts. Por un lado grupos de creacionistas las han utilizado para respaldar la idea de que los seres humanos convivieron con dinosaurios no aviares, lo que sugiere una historia de la Tierra de menos de 6.000 años. Por otro lado, autores como Charles Hapgood y Michael Cremo las han citado como evidencia de civilizaciones con decenas de miles de años de antigüedad. En ambos casos se plantea la idea de que la ciencia ortodoxa está ocultando pruebas. La colección Jules Root abarca una variedad impresionante de artefactos desde alfarería tarascana hasta puntas de flecha en obsidiana. Tientes de Ecus conversidens, también conocido como el caballo mexicano, que es una especie extinta de caballo del Pleistoceno que habitó en la América del Norte y Central, además de figurillas de mamíferos del Pleistoceno. Estos objetos, junto con máscaras, pipas y grupos que representan escenas de leyendas o relatos, componen un conjunto intrigante y diverso que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la historia antigua de la región. Sin embargo, el consenso arqueológico las considera un fraude. A pesar de las afirmaciones de sus defensores, la datación cuestiona su antigüedad y los estudios sobre la mezcla de estratos proporcionan evidencia de manipulación previa de los hallazgos. Pero, ¿qué crees que motive la persistencia de estas teorías alternativas a pesar de la evidencia en su contra? Es importante abordar estas afirmaciones con escepticismo y un análisis crítico, aunque el misterio que rodea las piedras de acambaro es innegable, la evidencia disponible sugiere que son más probablemente el producto de una falsificación moderna de una civilización prehistórica o influencias extraterrestres. Este enfoque racional nos insta a cuestionar las narrativas más extravagantes y examinar cuidadosamente las pruebas disponibles antes de llegar a conclusiones precipitadas. A pesar del atractivo de las teorías alternativas, debemos recordar que la ciencia se basa en la observación, la evidencia y el método riguroso para llegar a conclusiones fundamentales. En última instancia, es mediante este escrutinio crítico que podemos separar la verdad del misterio y avanzar a hacer una comprensión más sólida de nuestro pasado y nuestro universo. Bonus Track Argumentos a favor de la autenticidad de las piedras de acambaro Análisis geológico y químico Estudios realizados sobre las piedras han revelado una composición química y mineralógica coherente con la roca local. Además, no se han encontrado rastros de herramientas modernas en las figuras, lo que sugiere que su origen es genuino y no el resultado de una falsificación. Estilo y técnica Las figurillas exhiben un estilo único y una técnica de elaboración compleja que no coincide con las técnicas conocidas en la época en que se supone fueron talladas. Esta discrepancia sugiere que las piedras podrían ser auténticas y no el producto de una falsificación moderna. Contexto arqueológico Algunas piedras se han encontrado en contextos arqueológicos junto a herramientas de piedra y cerámica datadas en el Pleistoceno tardío. Este descubrimiento proporcionó un respaldo arqueológico significativo a la autenticidad de las piedras, sugiriendo que podrían tener una antigüedad remota y haber sido creadas por una cultura desconocida en el pasado. Estos argumentos destacan la consistencia de las piedras de acambaro con su entorno geológico y cultural, así como la complejidad de su elaboración, respaldando la posibilidad de que sean auténticos artefactos antiguos y no falsificaciones modernas. Argumentos en contra de la autenticidad de las piedras de acambaro Falta de contexto estratígrafo La mayoría de las piedras fueron encontradas en la superficie o en contextos perturbados, lo que dificulta determinar su procedencia exacta y el contexto arqueológico en el que se encontraron. Esta falta de contexto estratígrafo disminuye la fiabilidad de los hallazgos y dificulta su interpretación. Similitudes con otras figurillas Algunas piedras representan similitudes con figurillas precolombinas conocidas, lo que ha llevado a sospechas de falsificación. Estas similitudes podrían sugerir que las piedras de acambaro fueron creadas imitando estilos artísticos antiguos en un intento de hacerlas pasar como auténticas. Ausencia de estudios independientes La mayoría de los estudios que avalan la autenticidad de las piedras han sido realizados por el mismo investigador que las descubrió, lo que plantea preocupaciones sobre posibles sesgos o conflictos de interés. La falta de estudios independientes y la ausencia de validación por parte de otros expertos en el campo arqueológico y científico socavan la credibilidad de los hallazgos. Estos argumentos en contra de la autenticidad de las piedras de acambaro plantean serias dudas sobre la veracidad de los hallazgos y la interpretación de los mismos. Aunque el debate continúe y persiste en las incertidumbres, es fundamental abordar estos puntos de vista con objetividad y rigor científico para llegar a conclusiones sólidas sobre el origen y la naturaleza de las piedras. Solo mediante una investigación exhaustiva y transparente respaldada por evidencia sólida y estudios independientes podremos arrojar luz sobre este enigma arqueológico y resolver el misterio que rodea las piedras de acambaro. ¿Y tú qué opinas al respecto? La controversia que rodea las piedras de acambaro es fascinante y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de interpretar los hallazgos arqueológicos y el papel de la evidencia de la formación de conclusiones sólidas. ¿Cuál crees que es la explicación más plausible para el origen de estas misteriosas figuras? ¿Crees que podrían ser auténticos artefactos antiguos o son más probablemente falsificaciones modernas? Como siempre con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, les quería contar que estoy planeando un viaje a España con el propósito de llevar a cabo investigaciones in situ en lugares de gran relevancia histórica y cultural como la Musara y Monserrat. Estas exploraciones no solo enriquecerán mi conocimiento sino que también me permitirán compartir descubrimientos y perspectivas únicas con todos ustedes. Para hacer realidad esta iniciativa solicito su generoso apoyo mediante donaciones. Su contribución no solo respaldará esta valiosa investigación sino que también les brindará la oportunidad de ser parte integral de este viaje de descubrimiento. Cada aporte, por pequeño que sea, será una inversión en el conocimiento y en la difusión de la cultura y la historia. Les agradezco de antemano por considerar apoyar este proyecto. Sus donaciones son esenciales para hacer posible este viaje y compartir con ustedes experiencias auténticas desde el corazón de España. Si el video te ha gustado, estaría muy agradecido si le das un pulgar arriba y lo compartes con un amigo. Así podremos llevar este contenido a más personas apasionadas por este tipo de temas. Si acabas de descubrir mi canal, te invito a que te suscribas para acceder a todo mi contenido anterior. Tengo muchas cosas interesantes que compartir y sé que te van a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Además, puedes seguirme en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Espero tus mensajes, consejos y sugerencias. Como siempre encontrarás en la descripción los enlaces directos. Soy Anderlui y te dejo mi más arqueológico saludo. Hasta el siguiente video.